Música 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 Así muchos años atrás, yo nunca soñaba que un día y a jugar un partido de botebol oficial. Entonces, nosotros estamos realizados de una forma muy grande. Música 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 Nuestra condición es una de las más discriminadas a nivel mundial y eso es lo que se está logrando, cambiar ese chip que tenían respecto a nosotros. Que nos vean de qué estamos hechos, que estamos preparados para jugar al fútbol y también preparados para trabajar, para estudiar. Música 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 Música